Bueno, seguimos con la segunda parte del vídeo sobre Norica. Tenemos la Storm, un rifle precioso, con unos acabados fantásticos, una madera muy bien trabajada. La Storm se fabrica en los tres calibres disponibles, 4.5, 5.5 y 6.35. Tiene una longitud de 119 centímetros, un peso de 3,2 kilos y un precio de 240 euros, que está bastante bien para la calidad de este rifle. Tiene muy buenos acabados, como podéis apreciar. Y también este rifle está en versión nitropistón. Continuamos con la Tribal, que es un rifle bueno, también de aspecto bastante clásico. Se fabrica en calibre 4.5 y 5.5, tiene una longitud de 118 centímetros, un peso de 3,3 kilos y un precio de 260 euros. El precio de este arma es elevado por el trabajo en madera que lleva el Tribal S, está grabado en la madera. Y yo creo que eso encarece un rifle que podría haber sido más barato, de haber llevado una decoración más sencilla. Pero bueno, también eso le da un toque especial. El siguiente es uno de los básicos de Norica, es el Speeder, en este caso GRS, este rifle lo tenemos también en muelle. Tiene una longitud de 100, bueno, se fabrica en calibre 4.5 y 5.5, tiene una longitud de 117 centímetros, un peso de 3 kilos y un precio bastante conseguido de en torno a 180 euros. Aquí podéis verlo, aquí podéis verlo en versión camo, muy bonito. Aquí tenemos una de las mejores rifles que tiene ahora mismo Norica, que es la Hawk, en este caso la GRS. Se fabrica en calibre 4.5 y 5.5, tiene una longitud de 117 centímetros, un peso de 3 kilos y un precio de en torno a los 240 euros. Como he dicho también, bueno, está en los dos sistemas, lo tenéis en muelle y esta versión que es la GRS, como podéis apreciar ahí, el grabado que tiene que pone GRS. La siguiente es uno de los últimos modelos que se incorporó a la gama de Norica, que es la Dragon GRS Evolution Max. Se fabrica en calibre 4.5 y 5.5, tiene una longitud de 114 centímetros, un peso de 3 kilos y tiene un precio de en torno a los 200 euros. Este particularmente es la D-Tie, es el último modelo que yo sepa que ha incorporado Norica. Es un rifle totalmente sintético, se fabrica en calibre 4.5 y 5.5, tiene una longitud de 115 centímetros, un peso de 3 kilos y tiene un precio de en torno a los 200 euros. Como podéis ver, utiliza un diseño muy táctico, muy sniper, con la carrillera ajustable y raíles picatini para poner un bipod, si se quisiera. Aquí la tenéis en versión camuflaje, en este caso es un camuflaje digitalizado. Es bonito, es un rifle que se sale de lo común. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo y si queréis nos vemos en el próximo. Un saludo a todos los suscriptores de España y de Sudamérica, que sé que tengo muchos en Sudamérica. Y al que no es suscriptor y ve mis vídeos, pues también. Esto ha sido todo, un saludo de Antares23.